Hoy, en Aquí hay tomate. Y a la pregunta, Cristina Rapado, ¿has mantenido relaciones con Asdrúbal? ¿Tú contestas? Sí, el dolor de la traición. Asdrúbal, perdóname y vuelve con mamá. Estoy con las bragas de la mano. Bueno, venga, vale, sí, me lo tire. Viviana vivió un amor salvaje con Asdrúbal, un amor basado en la carne y el sexo. De hecho, son muchas las personas que cuentan que ella se quedó enganchada de este cubano. Y no nos extraña, a mí por lo menos. Asdrúbal le rompió el corazón a Viviana cuando cometió sus primeras infidelidades. El hombre que había logrado salvar del naufragio, Ola Fernández, le ataba ahora un ancla para hundirla hasta el fondo. Sí, Jorge, pero especialmente doloroso fue cuando Viviana se enteró de que Asdrúbal se había acostado con, presten atención, Cristina Rapado. Viva la reina. Hablamos con Cristina Rapado, una mujer que estuvo a punto de hacer peligrar el matrimonio entre Viviana Fernández y Asdrúbal. Y yo me pregunto, ¿por qué es tan mala? No es que sea mala, es que me han dibujado así. ¿Cómo conoces a Asdrúbal, Cristina Rapado? Pues mira, hace siete años yo me veía muchísimo con Asdrúbal. Estábamos preparando un programa de vídeos musicales que íbamos a presentar los dos. A mí un señor que se llama Javier Pavía, porque hoy voy a dar nombres y apellidos, señores, me propuso que si yo le decía dónde me encontraba con Asdrúbal para que nos hiciera unas fotos. Yo fui una auténtica sinvergüenza, o sea, no se me ocurre nada más que a mí, primero pues hacer esa encerrona a su marido en aquella época, la que estaban recién casados y la que ella estaba muy enamorada de él. Recibí una llamada de teléfono de Viviana Fernández que me dijo, vas a pagar cada peseta que has ganado a costa mía. ¿Has tenido relaciones sexuales con Asdrúbal? Cristina Rapado ha dicho no. Y el detector dice que... Que miente. ¿Tú mantuviste relaciones con Asdrúbal? Sí, nos vimos varias veces en el Hotel Rich y ahí... ¿A qué nivel, no? Sí, bueno, es que él tenía mucho nivel y aparte el cochecito que tiene que haber visto en las fotos, creo que se lo regaló Viviana a un Mercedes impresionante con unos asientos monísimos. Entonces, pues sí, vale, sí, mantuve relaciones. Bueno, venga, vale, sí, me lo tiré. Asdrúbal en la cama, señores, es un hacha. ¿Como tú has visto la película Resplandor? Sí. Así en la cara se pone... Pues así es cuando él llega al momento sumon del heladito rico, fresco y sano. Asdrúbal, perdóname y vuelve con mamá. Vidas paralelas, es decir, a ti también se te ha dicho que si eras niño de pequeño, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Vamos a ver, todo lo que han dicho de mí han sido cuatro golfos, cuatro sinvergüenzas, que lo que han dicho han sido mentiras. Y aparte, lo que digan de mí es que me la traía el fresco, pero aquí no estamos para hablar de mí, Chato, estamos para hablar de Viviana Fernández. Por lo tanto, esa pregunta te la metes por ahí. Gracias.